Hola que tal Nakamas y amigos ñoños en general, ahora les traigo para presentarles unos nuevos títulos de Panini Manga y cómics y por supuesto si desean pedir cualquiera de ellos les voy a dejar el enlace a la tienda en la descripción del video del lado de los cómics tenemos los Star Wars, Star Wars 35 y Doctor Aphra 9 que recuerden que vienen los dos en uno pero pueden elegir su portada favorita y aquí tenemos una aventura en solitario de Luke y Leia y en el cómic de Doctor Aphra tenemos como sus droides asesinos se van hartando un poco del carácter pacífico que ha ido adquiriendo esta que solía ser una doctora bastante carnicera y despiadada y para esta primera semana de julio tenemos 10 mangas, tenemos 7 de 85 pesos comenzamos con este que es el 15 autónomo de Blood Lab, decimo quinto aquí Brass está y los monstruos exiliados de la lista negra van a luchar finalmente contra Kimu pero él va a revelar finalmente quien es lo que verdaderamente ha mutado y Daddy Wolf revelará de quien se trata tenemos el quinto tomo de To Love You en donde Rito, al ser prometido de Lala se está haciendo de un nuevo enemigo sin embargo resulta ser una chica contratada por otro de los que buscan desposar a Lala y esta podría ser una nueva adición a Laren para aumentar y diversificar el fanservice en el tomo 24 de Hitman Reborn Zuna finalmente llega a enfrentar al guardián más fuerte de los Millefiore y finalmente va a enfrentar cara a cara a Irie y va a revelarles un secreto que está tras todos sus ataques en Fairy Tail número 44 en Fairy Tail se van a ver las caras con Tartaros el gremio que logró despertar Face un arma que podría dejar sin magia a todo un continente Dragon Ball número 38 donde a mitad de un torneo en donde asistió Goku aparece un dios que está por encima de Kaiosama el supremo Kaiosama que revela que en realidad están ahí por Babidi un poderoso mago que tiene la misión de revivir a Bu un demonio capaz de destrozar a todo el universo y la terrible decisión que va a tomar Vegeta en consecuencia en el tomo número 16 de Ranma que afortunadamente vuelve a su portada mate tenemos a Ranma que va a enfrentar una nueva forma de combate marcial que no puede derrotar y además va a participar en una nueva oportunidad de asistir a las aguas termales de Yusenkio en el tomo número 8 de Shokugeki no Soma Food Wars vamos a ver cuál fue el curry que preparó Soma y cuál va a ser el resultado de la sorprendente batalla de las elecciones de otoño en los de 99 tenemos el cuarto tomo de Seraph of the End con su mini imposter y aquí Yuichiro quien está con las fuerzas demoníacas de Japón finalmente se encuentra con Mika quien ha sido convertido en un vampiro y su encuentro va a resultar en un severo trauma para ambos en el séptimo tomo de The Doom onomatopeia de explosión vemos que Sakamoto se va a enfrentar a uno de sus antiguos conocidos pero también van a tener este enfrentamiento con un terrible doctor que ya había participado en este macabro juego y recuerden que estos dos tienen un precio de 99 pesos cada uno y al último pero no por ello menos importante finalmente ha llegado el segundo tomo de Blade of the Immortal con esta increíble sobrecubierta que hace sentir que no debería ser tocada por mis sucias y sus sucias manos este tiene un costo de 199 pesos y chequen el grosor de este tomo es porque son más de 460 páginas de esta historia de espadachines en donde Manji el guerrero inmortal está enfrentando a Litorio una escuela de espadachines que busca acabar con las demás para así poder imponer su estilo sin estilos es decir un estilo total que pueda manejar todas las armas y todo esto porque Rin Manji quiere ayudar a Rin quien sufrió la muerte de su padre a manos de Litorio y es Rin ahora quien se va a encontrar con el fundador de Litorio que es muy poderoso y aún a pesar de ello va a intentar enfrentarlo y mientras eso sucede él le va a explicar las causas tras la fundación de Litorio un gran tomo en una gran edición que vale totalmente la pena tener así como cualquiera de los tomos que salieron esta semana bueno espero que este video les haya servido de ayuda espero sus pedidos sus comentarios muchas gracias por ver el video si no te has suscrito pues te invito a que lo hagas cada semana estamos subiendo tanto reseñas como todas las novedades de cómic y manga espero verte en el siguiente y por lo pronto pásatela muy chido gracias